Hola, 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 hola Por eso el esfuerzo vale de las simples cosas mías Dios me regaló este día de potros y de jinetes En la número 27, fiesta de Delia María Y así es compañero, ha finalizado la categoría grupa Y ya se va abriendo la tranquera para todo aquel que quiera bailar Suena Tony Márquez y su conjunto al ritmo, al ritmo de una buena polca rural ¡Esa la paisanada que está bailando! Soy criollo argentino que trabaja en las estancias Con el potro que se abalanza y el flete que pide rienda Donde se echa el pialbo y clavo en los días de las yerras Caña con ruda, vino listo y asado Llámame Poequita, la carera y manciado ¡Esa paisanos! ¡Que bailen a paisanada de Delia María! Buenas tardes compañero ¡Vamos comrade la mona poca! ¡Eh, eh, eh! ¡Despedimos a Tony Márquez y su conjunto de esta bailanza y en Cambera! ¡Nos encontraremos el año próximo en el campo de Doma, Armindo Zoloa, Adelia María! ¡Bravo! Y de esta manera volvemos al campo de la quinta enviada. En la categoría grupa se viene un broche de oro bien a lo grande. ¡El primero! ¡El primero es el Norberto Turuña Sosa! ¡En la vieja encimera del Sergio Cotalone! ¡Y en Campatá del Campo! ¡En Campatá del Campo tiene todo listo! ¡Nos vamos, señoras y señores! ¡Fue la propuesta de los participantes 41 señores del jurado en el rubro pareja de baile tradicional! ¡Por sede Santa Rosa del Colón!